Desde niño, Manuel ha padecido una serie de inflamaciones espontáneas, acompañadas de dolor, que en sus 32 años de vida los médicos no habían sabido explicar. Él es uno de los 8 millones de mexicanos y de las 300 millones de personas en el mundo que tienen una enfermedad rara, y recién se enteró de ello gracias a la Unidad de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la UNAM, la UDER, inaugurada en junio de 2022. Mi esposa me muestra una nota que salió precisamente de aquí, del instituto. De acuerdo a lo que decía la nota, pues bueno, llegan aquí muchas personas que no han coincidido con un diagnóstico definitivo, un diagnóstico que ya les permita una recuperación. Pero en general se acepta que si una enfermedad tiene una frecuencia de 1 en 2000 o menor, se le clasifica como enfermedad rara. Aunque en México se reconocen apenas 20 enfermedades de este tipo, se calcula que existen de 8.000 a 10.000 de ellas, por lo que hay todavía mucho por investigar. Si bien se sabe que algunos de estos padecimientos pueden ser causados por agentes infecciosos o factores ambientales, el 80% de ellos son de índole genético. La mayoría del personal somos médicos genetistas, que estamos entrenados en el área clínica de genética médica y en el análisis bioinformático y de los estudios moleculares para poder hacer el diagnóstico. Para realizar este tipo de diagnósticos, además de revisar los antecedentes familiares y expedientes clínicos, los especialistas revisan a fondo la información genética de cada individuo. Como tenemos 23.000 genes, más o menos se analizan 2 billones de letras, lo cual es un análisis muy amplio que toma tiempo. Alrededor de dos meses podemos tener un diagnóstico. Para los médicos de la UDER, esto equivale a ponerle nombre y apellido a enfermedades que se escondían en el anonimato. Y, lo más importante, tratar los padecimientos ya no con suposiciones, sino con evidencias irrefutables. Cualquier persona, en una situación parecida, puede acercarse para saber si es candidata a ser atendida en la UDER. Ya ahorita los tratamientos que me han estado dando ya son directos o ya trabajan directamente sobre el padecimiento. Durante décadas, Manuel no sabía a qué se debían sus malestares. Hoy, gracias al diagnóstico de la UDER, él está consciente de que responden a la mutación de uno de sus genes, algo que, por fortuna, como también le corroboraron en la unidad, no le heredó a su hija.